Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bueno pues la escuela de talento Arturo Angarita se fundó hace aproximadamente 13 años, este año cumplimos los 13 años tenemos la capacidad de tener 5 sedes a nivel nacional, tenemos 3 programas en lo que son en alianza con zona deportiva y ahorita con el Comité Paralímpico de Nicaragua siempre hablando de foot down y footismo, hablando de foot down y footismo tenemos 3 sedes, actualmente comenzó con alianza con zona deportiva, nuestro director general, nuestro director general César Torres que se encargó de hacer esta alianza, comenzamos primeramente con lo que es zona deportiva Linda Vista y después fuimos avanzando un poco con lo que es galerías y ahorita con la alianza con el Comité Paralímpico que lo tenemos en el Conchita Palacio ¿Cuánto lleva la escuela llevando a cabo estos programas? Vamos a cumplir 9 meses con estos programas ¿Y la escuela lleva de existir? Lleva, este año cumplimos gracias a Dios 13 años 13 años 13 años De la última vez me acuerdo que ustedes nos acompañaron hablábamos un poquito acerca de esta iniciativa para volver a recordar a nuestros amigos televidentes cómo nace la iniciativa de involucrarse para que los niños que tienen o han sido diagnosticados con el síndrome de Down o también con autismo o niños en situaciones de riesgo o en situaciones de riesgo pues se pueden involucrar en esto. ¿Cómo nació esta idea? Nació la idea por la necesidad de que faltan proyectos a nivel nacional en lo que es la orientación a estos niños Recordemos que estos niños tienen capacidades diferentes pero no son diferentes al resto Ellos tienen derecho completamente a divertirse y desde ahí nace la iniciativa que tuvo nuestro director César Torres con Alianza Zona Deportiva Nosotros tenemos ahorita los tres diferentes horarios que son los días sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana en lo que es Galería Santo Domingo Zona Deportiva Linda Vista de 8 de la mañana a 9 de la mañana los días domingos y los días miércoles y viernes en el Conchita Palacio de 5 de la tarde a 6 de la tarde Estamos hablando que la capital usted es medio inteligente tiene estas traducciones para poder involucrarse y llevar a sus hijos para que practiquen también fútbol y el cual se pueden también estar dentro de estos programas Brian, comentanos por favor porque muchos padres de familia ahorita pueden estar hablando o pensando ¿Qué ayuda? ¿Cómo esto beneficia? ¿Qué alternativas o qué actividades realizan dentro del programa de escuelas de fútbol? Pero además de practicar fútbol ¿Cómo esto hace que los niños tengan una mejor calidad de vida? En buenos días nosotros le damos una base muy importante a ellos porque mejoramos sus habilidades motrices a la hora de ellos iniciar entonces a la hora de incursionar en este mundo entonces ellos tienen que asociarse aún más nosotros lo hacemos que ellos socialicen ya que se integren a nuestra comunidad y como tal el ejercicio es una gran base para eso entonces nosotros lo hacemos que ellos interactúen con otros niños haciendo ejercicios programas didácticos que nosotros hacemos para ellos para que estemos siempre conectados siempre sobre esa tónica y ellos cada vez van ganando un poco más de confianza en este terreno en el aspecto de la vida ellos siempre están siempre preparados y para conectarse más con personas sea neurotípicas o neurotípicas Ok, estamos hablando entonces que esto tiene grandes beneficios desde la parte motriz al hecho de la comunicación o el tener una mejor relación con otra persona el poder tener esta actividad que te van a permitir el poder sociabilizar pero también vemos que pueden, esta actividad les permite el poder canalizar muy bien ellos las emociones que pueden percibir o sentir y obviamente el tener el contacto con otros niños, otros jóvenes los cuales pueden tener el mismo diagnóstico les permite también el poder tener una mejor relación, el poder disfrutar de lo que están llevando a cabo Ustedes desde la experiencia que lo practican con cada uno de estos niños, coméntenos de esto Bueno, por lo menos, si tengo pensado de que algunas personas tienen como una idea errada de que creen que estos niños no pueden realizar muchas acciones que en realidad si pueden ellos tienen una gran comprensión y ellos pueden realizar cualquier acción que se propongan lo único que tal vez ellos son tímidos porque comprenden el mundo de distinta manera a nosotros ya entonces son algo tímidos y retraídos pero ellos comprenden exactamente la situación y tienen nuestras mismas emociones, entonces lo que nosotros hacemos es que ellos sean un poco más libres y que puedan expresarse libremente, que ellos puedan decidir que es lo que van a hacer y que sean más libres de ellos tomar decisiones por cuenta propia Primero, a partir de que edad los niños pueden ser involucrados en estos programas en cuando es, obviamente estamos hablando de autismo y síndrome de edad porque también tienen el programa de jóvenes en riesgo que vamos a platicar acerca de esto pero en este caso, estos dos programas, a partir de que edad los padres de familia pueden llevar a sus niños y niñas esto no solo es para niños, esto es para niñas también, a partir de que edad Bueno, en realidad nosotros recomendablemente damos la edad de 4 años pero han llegado niños más pequeños, han llegado niños de 2 años, de 3 años que obviamente acompañados de su padre, ahí lo, más que todo para que ellos se estén integrando estén viendo a los niños jugar, aunque no puedan de momento porque están muy pequeños integrarse como tal a los ejercicios, a patear un balón pero ellos están viendo a los demás niños jugar y eso les da, les da un plus para que ellos siempre sigan tratando de avanzar, ¿no? Miren, ¿cuál tiene 13 años? Ustedes, pero llevan 9 meses ahorita implementando estos programas hay niños que ya tienen 9 meses también de estar desde el inicio ¿Cómo ha sido ese avance y cuál es la perspectiva, Mauricio, cuál ha sido la opinión de los padres al ver de que, cómo estaban hace 9 meses sin llevar a cabo una actividad deportiva o practicar fútbol, a lo que es actualmente ellos? ¿Cómo ha sido este cambio? Sí, hay padres de familia que han señalado eso y han dicho que han visto un cambio bastante bueno en los niños pues porque realizan acciones que antes no realizaban o tal vez no tenían el valor de realizar y ahora se les ve muy despejado y en su vida, aparte de la escuela, les está funcionando muy bien ya están interactuando más y están funcionando si tal vez antes no corrían de un punto A a un punto B y no tomaban una bola o no tenían decisiones, ahora sí las toman entonces ya ellos pueden resocializar y socializar con el resto de personas perfectamente José Luis, háblanos por favor porque hay algo muy interesante acerca de ellos también el hecho de poder que algunos padres de familia que pueden estar diciendo pero tengo miedo a que se golpee, tengo miedo a que se pongan a llorar tengo miedo a que se les dé una crisis en ese momento ¿Cómo hacen? Por favor Pues nosotros lo primero que recomendamos es que estén los padres a nivel de nosotros siempre pedimos que estén ellos con los niños adentro del entrenamiento porque aparte de hacer el ejercicio con los niños pedimos su apoyo entonces él o ella están siempre con ellos entonces cuando nosotros trabajamos con los ejercicios distintos hacemos de que ellos se sientan amenos se sientan completamente tranquilos, relajados y si en un dado caso pasa un incidente están los padres y nosotros siempre estamos adecuados y siempre estamos para saber hacer ante cualquier situación Ok, y el problema de Jóvenes en Riesgo por favor comentanos acerca de esto a quién va dirigido y cómo se puede involucrar mi estimado Orario Jóvenes en Riesgo es una idea pues que como tal también ya llevamos casi dos años de estar con los jóvenes en Riesgo son muchachos que como tal no están en pandillas ni nada pero si sabemos que a esa edad pues están propensos a cualquier cosa a adquirir vicios o a unirse a pandillas y cosas así entonces es más que todo pues por el lado del fútbol siento que ahí nos ha ayudado bastante Don Bosco también porque le ofrecen catequesis, misas en las cuales los niños están los jóvenes están ahí interactuando y al mismo tiempo están alejándose cada vez más de eso, de ese mundo porque son de barrios que tienen un índice de peligrosidad entonces ellos están más asociándose al deporte y alejándose un poco de esa vida Ok, y esto les permite obviamente el poder tener un mejor desarrollo, un mejor aspecto de futuro y el poder obviamente el tener una visión diferente a lo que pueden vivir en su cotidianidad desde el barrio en los cuales pueden ellos estar Mi estimado José Luis, por favor, hace nuevamente la invitación entonces y los lugares donde están llevando a cabo estas clases redes sociales para que se puedan contactar con ustedes Claro que sí, invitamos a todos los niños y principalmente a los padres para que puedan apoyarnos y puedan llevar a sus niños y niñas a ejercitarse completamente estamos ubicados en tres sedes estamos ubicados en los días sábados en Galería Santo Domingo en los que son horarios de 9 de la mañana a 10 de la mañana los días domingos son a Deportiva Linda Vista de 8 a 9 de la mañana y los miércoles y viernes en el Conchita Palacios de 5 de la tarde a 6 de la tarde totalmente gratis en nuestras redes sociales estamos como Escuela de Talento Arturo Angarita que es nuestro eje principal también tenemos dos páginas que son para estos movimientos lo que son este Alianza Deportiva Food Down y Futismo también tenemos lo que es la página principal lo que es Futismo donde nos pueden seguir y ahí estamos todos con las recomendaciones Excelente, yo le agradezco entonces el día de hoy que nos haya acompañado José Luis Espinoza, director de Medio y Comunicación y también a Abraham Torres, director deportivo y programas especiales ambos de la Escuela de Talento de Fútbol Arturo Angarita hablando acerca de estos programas que iban a cabo ahí está la invitación para que usted pueda involucrar a su hijo saluda a don Luis Rivera ya que es parte de esto de la zona deportiva vamos a una pausa y venimos con más del programa Reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni